Señores jefes de Estado de Chile, Pakistán, Afganistán, Costa Rica, Honduras y Nepal, demás autoridades presentes, reciban un cordial saludo desde la provincia ecuatoriana de Chimborazo, provincia que es una de las más afectadas por la caída de ceniza, producto de la actividad del volcán Sangay del último domingo y que a su vez registra uno de los índices más altos de pobreza multidimensional en el país. Reflexionando sobre la temática del foro, es preciso recalcar que hablar de liderazgo en este momento es una palabra clave y necesaria. Liderazgo en lo público, en lo privado, en lo académico, en lo científico, en lo ético, en todo. El líder es aquel que logra dar soluciones de corto plazo pensando siempre en el mediano y en el largo plazo. Y ese es el desafío hoy, atender el desajuste que el COVID-19 ha traído en el tejido social y productivo de nuestros países y repensar todos los planes, proyectos y miradas que teníamos sobre el desarrollo de nuestras sociedades antes de la pandemia. CEPAL proyecta que en América Latina y el Caribe, producto de la crisis, el número de personas en situación de pobreza se incrementarán en 45 millones adicionales y 28.5 millones más en pobreza extrema, con riesgo de inseguridad alimentaria. Las desigualdades comienzan temprano en la vida y se van haciendo más grandes durante la infancia y la adolescencia, dando a los niños de distintos orígenes oportunidades diferentes para ser felices, para crecer, para desarrollarse, para aprovechar de aquellas oportunidades que les brinda lo público y lo privado. Los pobres y las clases medias bajas asisten a escuelas distintas, viven en lugares distintos, visitan hospitales distintos. La violencia llega a cada una de sus casas de forma diferente. Pocas regiones en el mundo son tan multietnicas y multiculturales como América Latina y el Caribe. Y si bien nos hemos expandido en términos de atender la ruralidad, donde se concentran los mayores índices de pobreza, las tasas de mortalidad infantil, especialmente en los niños menores de 5 años, siguen siendo más altas si las madres tienen menor calidad y niveles educativos. Según la evaluación socioeconómica post-desastre, PDNA, sobre los impactos de la pandemia por el COVID, realizada con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Banco Mundial y la Unión Europea, la cuantificación en Ecuador es de aproximadamente 6.467 millones en pérdidas. Solo en el sector social se estima que 1.299 millones se han perdido a causa de la pandemia. La principal amenaza del retroceso post-COVID es invisibilizar a los que menos tienen. Mujeres, jóvenes, personas en movilidad humana, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, adultos mayores y más aún el más pobre de los pobres, el que carece de lo básico, la salud y la familia. Los niños con enfermedades catastróficas y los niños y adolescentes en acogimiento institucional. El virus ha profundizado las desigualdades existentes y nos devuelve en términos de brechas sociales cerca de 10 años atrás. El impacto mayor, sin embargo, tiene que ver con la inseguridad alimentaria. La realidad del Ecuador es que es el segundo país después de Guatemala con mayores índices de desnutrición crónica infantil en América Latina y el Caribe. Esto es, 1.5 de cada 5 niños menores de 5 años en Ecuador sufren desnutrición crónica infantil, comprometiendo su vida, su entorno, su prosperidad y el desarrollo del Ecuador al no cerrar un índice que para otros países ya es un tema superado. La desnutrición crónica infantil no es otra cosa que el retardo de la talla para la edad o retardo del crecimiento y es asociada directamente a condiciones deficientes en la madre, tales como socioeconómicas, nutricionales y de salud. También se puede atribuir a la recurrencia de enfermedades, a la alimentación inadecuada o a los cuidados inapropiados para el lactante y para el niño pequeño, impidiendo su desarrollo físico y cognitivo. La Vicepresidencia de la República ha comprometido la voz y el trabajo desde el primer día en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Como Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades rectoras y la cooperación internacional, actuamos en este sentido en dos frentes. El primero, una intervención intensiva contra la desnutrición crónica infantil en los seis cantones con los índices más altos del país. Santa Elena, Libertad, Guamote, Guaranda, Tayshia y Arajuno. Y segundo, la intervención con comedores comunitarios para atender inseguridad alimentaria en zonas que se encuentren en mayor riesgo, con apoyo de la sociedad civil y de la empresa privada avalado por las Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, el índice de pobreza multidimensional y su valoración en cuatro dimensiones, salud, educación, trabajo y hábitat, es una herramienta que permite focalizar de mejor manera los esfuerzos por desacelerar los daños y por sostener la protección de quienes menos acceso tienen. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre la relevancia de dar un paso adelante en cuanto a la ruralidad se refiere, porque por sus propias características y distancias con la urbanidad requiere ser tratada de forma diferente. En el año 2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, coordinadamente con Ministerios de Inclusión Económica y Social, Educación, Salud Pública, Academia, Programa Mundial de Alimentos, Dirección de Innovación de la CAF y Asesoría Técnica de Fundación Paraguaya, empezó el proyecto de autodiagnóstico de la familia campesina, el cual se basa en una metodología de innovación social que busca mejorar las condiciones de vida de las familias de los productores del Ecuador y con ello aplicar mecanismos de salida de pobreza en siete dimensiones, ingresos y empleo, salud y medio ambiente, vivienda e infraestructura, educación y cultura, motivación e interioridad, organización y participación y agroproductividad. Estas se encuentran alineadas a los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas y a las normas de buenas prácticas agropecuarias en lo que se refiere a la dimensión de agroproductividad. Al momento, el proyecto se encuentra en fase de inicio, con la aplicación del autodiagnóstico a 1.043 familias de 10 provincias del país y ahora beneficia a las familias de las supermujeres rurales que pueden acceder a créditos específicamente en Ban Ecuador, lo cual permitirá que puedan acceder a beneficios que no solo mejore oportunidades de ingresos, sino que mejore el bienestar de su familia. Las familias se autodiagnostican, hacen autoconciencia de su realidad en estas dimensiones, toman decisiones priorizando con metas concretas en el corto y en el mediano plazo de cómo quieren progresar. El gobierno, por su parte, pone a su disposición planes, proyectos y servicios que ya existen, pero que muchas veces no llegan de la forma que necesitan llegar o que no se conocen en la ruralidad o que llegan de una manera distinta al autodiagnóstico de cada familia. Esta herramienta no se centra en cuantificar y tener estadísticas, aunque no las deja de lado porque se registra todo en un sistema de información. Sin embargo, el objetivo principal de su aplicación es cambiar vidas superando la pobreza. Han transcurrido seis meses desde que nuestro país declaró la emergencia nacional por COVID-19 y empezó una estrategia de tres fases, resistencia, reactivación y recuperación, con intervenciones escalonadas dirigidas a atender las necesidades de los diferentes periodos de la crisis, así como a distribuir los recursos existentes de una manera sostenible en el tiempo. Nuestro norte priorizaba todos los planes, proyectos, gasto público hacia sanar, comer y producir, poniendo la voz, los derechos y la voluntad de las personas en el centro, haciendo un llamado a la necesidad de fortalecer el multilateralismo, la cooperación internacional, tomando en consideración a los países de ingresos bajos y también a aquellos de ingresos medios, que no cuentan con el financiamiento suficiente para brindar soporte a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, que son claves en la lucha contra la pobreza y en la lucha para la recuperación económica y social. La crisis del COVID-19 será profunda y dejará muchas cicatrices. La oportunidad es inimaginable para reenfocar y liderar más y mejores mecanismos de lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestras sociedades. La discusión sobre el desarrollo de los países es la primera discusión ética que hoy debemos tener. Pasar de la coyuntura a atender lo esencial y prioritario. La pandemia nos ha regresado 10 años atrás en cuanto al desafío de la igualdad se refiere. El distanciamiento social solo para cuidarnos del COVID, no para hondar brechas. Muchas gracias.